Con nosotros Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP, que nos va a contar pues cómo se vivió de cerca el Congreso Mundial de Móviles, que se realizó del 27 de febrero hasta el 2 de marzo. ¿Cuáles fueron las tendencias? Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Valeria? Agotado todavía. Tengo jet lag, pero ahí vamos. ¿Qué envidia? ¿Qué envidia? No, no, qué envidia. Pasar de 30 grados a 2 grados de temperatura en la ciudad de Barcelona, te la regalo cuando quieras. Porque de hecho fue un poco la constante, por lo general, amigos de RPP TV, siempre en febrero hace bastante frío en Barcelona. Pero lo divertido es que hemos estado en un evento que ya recuperó los bríos prepandémicos. Estamos hablando de 88.500 personas que asistimos a la Fira Gran Vía durante los cuatro días de evento, de acuerdo con cifras de la GSMA, la asociación organizadora de este evento. Han habido más de 200 países representados, comitivas ministeriales, jefes de órganos reguladores, en verdad 2.400 expositores, más de 2.300 medios de comunicación, 350 millones de euros generados en ingresos para la ciudad de Barcelona durante estos cuatro días en hospedaje, turismo, logística, personal de medio tiempo dentro de las instalaciones de la Fira. Es decir, por fin Barcelona recupera un poco el galope que mantuvo hasta antes del 2020, cuando fue la primera edición cerrada por pandemia. Luego en 2021 la retomaron en junio con muy poca gente. El año pasado, en 2022, se hizo en marzo una escala medida y ahora sí en 2023 y hasta el 2030 se organizará en la ciudad de Barcelona. Y hemos encontrado varias cosas. Y quiero arrancar con un teléfono que se va a presentar en los próximos días en el Perú. De hecho, tuvimos la oportunidad de viajar a... Perdón, perdón, que está sonando esto, voy a bajarle. Tuvimos la oportunidad de ir con la empresa Honor, una empresa china que está ya comenzando a tener operaciones en el país y han presentado este Magic 5 Pro, que es uno de los teléfonos que originalmente se presentaron para el mercado global en la ciudad de Barcelona, en el Mobile World Congress. Había una regla rara, que muchas empresas de tecnología no presentaron novedades, es decir, no anunciaron cosas nuevas en el mobile, salvo Honor, con este teléfono. Las demás ya habían presentado productos para China y luego anunciaron las versiones internacionales. Y en este caso, tenemos un equipo con tres lentes y 100x de zoom y además con una pantalla AMOLED de 120 Hz, pero como ves, con curvas aquí abajo, aquí arriba y a los lados. Acaba de llegar calientito, ¿ah? Sí, de hecho... Lo tengo hace pocos días. De hecho, la probamos hace algunos días, la semana pasada me parece, la cámara es espectacular. Sí. Ojo, es una tendencia. El hecho de que las constructoras hoy apuesten por cámaras de 100 megapíxeles, por ejemplo, en el caso de Samsung, tenemos 200 megapíxeles y 100x de zoom. O sea, son como que competencia directamente, ¿no? Ambos tienen el mismo procesador, Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2, ambos tienen 12 GB de RAM, pero en el caso de Samsung se ofrecen desde 256 GB de almacenamiento y aquí 512. O sea, hay una competencia encarnizada en el segmento de la gama alta de móviles, Samsung es la que lidera en el mercado global, pero Honor fue una submarca de Huawei por mucho tiempo y ahora consiguió independizarse para poder iniciar operaciones de manera solitaria, independiente. Y presentaron justamente en su boot un teléfono plegable, que es el Magic 10, que también llega a Perú, un teléfono de gama media llamado Magic 5 Lite, como este, pero más bajito, y este Magic 5 Pro, que en teoría deberían presentarse este mes, según entiendo. Ahora, ¿cuáles son las propuestas más innovadoras que tú has podido ver, digamos, en este congreso realizado en Barcelona, Jesús, que te han dejado con la boca abierta y has dicho, wow, está invirtiendo platita acá? Por lo general, con los teléfonos hoy podemos tomarle fotos a la Luna sin ningún problema, pero ahora la Luna va a tener cobertura 4G. Hay un plan de Nokia Labs, que ha venido siendo trabajado en colaboración con NASA y una empresa, pues diversas empresas de logística espacial para desarrollar módulos lunares que van a llevar conectividad 4G a la Luna y el lanzamiento estaría programado para finales de este año. Y es como un pequeño rover, como un pequeño vehículo que tiene paneles solares y dos antenas. ¿Para qué necesitamos 4G y por qué no llevar 5G? Lo primero es que la tecnología 4G ya es muy madura y ya sabemos por qué nos sirve, ya sabemos cuál es el tipo de despliegue que puede tener. Lo que van a llevar es justamente estos módulos para conectar a las colonias humanas que puedan en el futuro desarrollar las bases lunares como plataformas espaciales para siguientes exploraciones. Y la necesidad de llevar Internet y además llevar cobertura de Internet a la Luna desde la Tierra y en la Luna misma es un poco lo que se necesita para mejorar los accesos a información y envío de data de yacimientos de agua bajo tierra, de zonas no exploradas, de un tema de geolocalización. Es decir, todos los beneficios que el 4G nos deja aquí en Tierra podríamos tenernos en la Luna para zonificación, para identificación, para geolocalización o lunificación. No sé cuál va a ser el término, en verdad, pero vamos a ver eso. Lo otro es, lo comentaba el sábado en Familia.com, hay una empresa llamada Pure Li-Fi que es capaz de transferir datos, así como hoy usamos plan de datos o Wi-Fi, a través de la luz. Y es algo que a mí me sorprendió muchísimo porque estuve caminando por este bus y de repente esta empresa me dice, ¿quieres probar una tecnología que transmite datos usando luz? Pues directamente colocado en un pequeño transistor, esto es una beta todavía, es una pequeña pieza que se utiliza en ciertos dispositivos como teléfonos y tablets para convertir datos o emisores de información a través de la luz eléctrica o luz ambiente y hacer de esa luz todo un Wi-Fi. De tal manera de que tú simplemente entrando a una zona con mucha luz, un cuarto o el baño o la cocina, puedas tener hasta 1000 megabits por segundo de data directa y ya no contaminar con frecuencias como 6 gigahertz o 5 gigahertz o que no hay interferencias en bandas, sino que ahora se usa ondas de luz. Es una tecnología aún en desarrollo, pero me ha resultado fantástico el hecho de ver cómo se está explorando esa nueva conectividad. Ahora, Jesús, ¿tiene que ver esto o tiene relación con el precio? Es decir, ¿ahora los aparatos móviles son más caros con estas nuevas innovaciones que van incluyendo cada una? Pues en este caso todavía tendría que, este es un producto que se vende a operadoras, perdón, a constructoras para que las añadan bajo el chasis de algún dispositivo. Hoy el ticket promedio de un teléfono de gama alta, de gama alta premium, quiero decir, que tenga carga inalámbrica, 120 hertz en tasa de refresco, certificación contra el agua y el polvo, una pantalla muy, muy brillante, o más batería, más RAM, el mejor procesador debería estar entre los 1.000 y los 1.200 dólares internacionalmente. O sea, no estamos en un... De hecho, en el Perú, los precios son muy similares al mercado internacional y los tiempos de latencia, es decir, el anuncio hecho y la demora que llega en el mercado local son realmente mínimas. Estamos hablando de que un teléfono, el S23 Ultra de Samsung se presentó el 1 de febrero y el 1 de febrero ya está en preventa en Perú. El Magic 5 Pro no va a tardar ni dos semanas en llegar. Y así, creo que esa es un poco la nueva manera en que tenemos que medir a las compañías en la demora de la llegada de sus innovaciones y más o menos cuánto podrían demorar en ofrecerlas al mundo y que lleguen al país. Y estas dos empresas, por lo menos, están cumpliendo con plazos muy rápidamente y Motorola es la tercera que también cumple con este tipo de tiempos. Ajá. Y esperemos que no se avecine una crisis de contenedores porque ahí sí vamos a hacer fritos. Mira, yo te diría que más que la crisis de contenedores, el año 2021 y parte del 2022 experimentamos una burbuja rara en precios en donde muchas empresas que empezaron operaciones en el Perú ajustaron sus precios para ser competitivos. Es decir, que subvencionaron un poco su ingreso, bajaron un poco la valla de precios y ahora, este 2023, vamos a ver cómo se sinceran. Las marcas que se llenaban la boca diciendo que eran calidad-precio ya no lo van a hacer en 2023, básicamente por estrategia. Van a enfrentar precios reales, van a enfrentar un mercado distinto y pues el ticket de esas marcas que en un momento se promocionaron como económicas, van a variar drásticamente porque le metieron mucha plata para que el precio no se infle. En medio de la crisis que vivimos, si lo recuerdas bien, entre el 2021 y 2022 con los envíos, ahora que han gastado mucha plata en eso, tienen que recuperarla incrementando los precios. Eso, eso. Y bueno, y aparte, pues el público ahora es más exigente, de todas maneras, Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús Beris, editor de tecnología de RPP Noticias. No votes ese celular, ahorita lo vamos a... Sí, Jesús. Solamente para recordarles que estamos ya produciendo un episodio completo de una hora, muy pronto aquí en RPP TV, con todo lo que hemos visto en la feria. Así que atentos a la programación de RPP TV y además en YouTube de RPP para que vean este especial cada vez que vamos a una feria internacional, hacemos un programa de una hora. Así que el Mobile World Congress también tiene un especial junto con Alberto Nishiyama lo estamos produciendo. Ajá, ojalá nos lleves, ojalá lleves a alguien del equipo de economía a ver si te podemos cargar las maletas. Vamos a ver cómo los alojamos en la maleta ahora que van a cobrar por eso. Jesús Beris, muchísimas gracias, editor de tecnología de RPP Noticias. Gracias, señoras. Hasta aquí ponemos punto final a nuestro bloque Nioski.